Gracias. Espero que te vaya todo muy bien. Perfecto. No sabes nada. Esto tiene una pinta morrón. ¡Oh! Muy bueno. Curísimo. ¿Qué te digo? Una cosa es que yo también hablo mucho de la mujer, y tú dices, ah, yo soy tu mujer que también está metida en el tema, porque trabaja contigo, es tu manager con usted, yo te recibo tal. Sí, pa' todas las ventajeras, lo que estuviera acá, entonces ya sea, ya sabes tú. Pa' todas, mi amor. Gracias por todo lo que has hecho. ¿Está bien? No es ahora mismo. No es así. Es de los que no nos ven, no es así, un piso, pero no es así. Es de los que tuvimos la película, en el momento en el momento en el momento en el momento en el tiempo. Pero bueno, intentamos tener un poco de tiempo y también tenemos que tener una película. El camino del vino. y el personaje de una película de viola de polo, no son temas más fículo, pero es muy comico. Arta la historia de los Estados Unidos, la charla de la mujer respecta y garantiza que Pero, no solo, al final, de todas las personas que no se convierten en las personas. A ver, al principio, fue lo que se llevó de hecho al mundo que se llevó a cabo de la fiscaína, en general, el equipo utilizó la fruta y el huracruz fue lo que habló de las películas. Si estuvimos en un juego, no es un juego. Y nos ayudaron a trabajar juntos en una serie de las películas de la película, de las películas y de las películas de la película y de los que nos hicimos en el cuervir en el futuro. pero era Juan Gara Arabaco Riosan, Arabaco Riosan hainbatu pata egiten grabatu dugu, pero bukatu dugu gero Euskal Taberna bat simulatu dugu, elordion.